La música es mi vida. Amo la música y es muy importante para mí. Me siento muy orgullosa de la cultura, de las tradiciones que aún se mantienen y que hay gente que se preocupa y está encargada de que esto no muera, de seguir enseñando. Otra de las cosas que me interesa viviendo en San Pedro Atacama es el universo, ya que aquí los cielos están despejados. Despejado se puede observar muy bien el cielo y se ve muy bonito. Y me gustaría saber mucho más de la conexión con la música y el universo. No, 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 no. Mi nombre es María Antorrijo, tengo 15 años, soy San Pedrina, voy en primero medio. Yo me tengo que ir al colegio muy temprano porque yo voy en Toconao. Entonces, para poder llegar a la hora con el viaje y todo, yo tengo que salir de mi casa temprano. Y puedo ver el amanecer, que recién sale el sol detrás del Ikan Kagura, entonces se ve muy bonito. ¿Qué es eso? No. Gracias. Toconao Toconao es un pueblito al interior de San Pedro que está a media hora en auto y se caracteriza por sus construcciones y artesanías en piedra liparita La comunidad de Licanantay vive aquí en San Pedro de Atacama y sus alrededores ya de hace miles de años y actualmente siguen viviendo aquí Se caracteriza también por el campanario de San Lucas que está en la plaza, que es súper famoso y es muy bonita el lugar En la básica te enseñan patrimonio cultural ahí enseñan de todo un poco te enseñan tradiciones a veces te muestran videos de cosas muchas veces te hacen como tarea no sé, tejer algo y te van enseñando también kunza con lo que vas aprendiendo te van enseñando palabras Entonces vamos brevemente se comprende lo relacionado anteriormente ¿no? Sí ¿cierto? Entonces vamos a buscar un poquito ¡Vamos! 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 Música Acá como no es ciudad y no está lleno de cables y edificios, se ve súper bien el cielo despejado y no hay una interrupción visual, entonces se ve súper bonito. Se fija mucho en el cielo, en las constelaciones, también se decía que antes era como para ver el pronóstico también de cómo iba a estar los próximos años. Música Está la historia de la alchacana, que es una llamita que se forma en el cielo y de hecho hay una historia que supuestamente la llama en una noche baja y se encuentra con el hombre y después la llama y se devuelve al cielo. De hecho hay hartas como animales que se puede decir que se forman en el cielo y que también te enseñan un poco de eso con sus nombres y como ensayos. Música Voy a visitar a la tía Maggi, la señorita Margarita Chocobar, que es una persona muy importante para la comunidad licanantay, para San Pedro de Atacama. Es una cultura y compositora muy importante para el pueblo licanantay. Ella ha creado sus propias canciones y ha recopilado canciones también antiguas, al igual que la gran Violeta Perra. Música Música Pasa, Mariana, adelante. Gracias, tía. ¿Cómo estás, tía? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue su viaje? Excelente, excelente. Hay tantas cosas que tiene aquí. Es todo una historia. Uy, sí, me imagino. A la tía Maggi yo la conocí en la escuela, ella haciéndome clases de patrimonio cultural. Me gusta mucho que ella, siendo una persona licanantay, enseñe su cultura, sus tradiciones, muchas festividades. Bueno, Mariana, ¿y tú? ¿En qué andas, pues? Oiga, tía. ¿Cómo vienes a visitarme? Quería que usted me contara lo de estas fiestas y si usted ha participado. Sí, bueno, el floreamiento es muy interesante para nosotros, sobre todo para mí y para mi familia. Nosotros tenemos un santito que se llama San Juan Bautista. Y ese santito se venera también por los animalitos, por los corderitos, los llamos. También le piden más a los corderitos. Y antes lo hacíamos en la misma casa, ahora nos vamos a un corral a hacer el floreamiento. Y eso corresponde, ¿cierto?, a colocarle lanitas de colores a los animalitos, en la orejita, en el cogotito, en el lomito. Depende si es macho o hembra. También tiene su significado. ¿Y usted de cuándo está dedicada a esto? Bueno, yo desde joven también, desde niña prácticamente, cuando mi madre estaba viva, yo la acompañaba como niña a todas sus tradiciones. Y después, cuando ya fui más joven, madurando todo esto de la tradición, me fue gustando y me fue siendo muy importante para mí como persona de este pueblo. Como nacida y criada en este pueblo. Y me gustó conocer y saber más. Además de eso, por eso, me dediqué también a recopilar. Para nosotros es nuestra identidad. Nos identificamos, somos nosotros, como personas toconaras de acá, de Toconao, y como también de los otros pueblos. Entonces, uno se enorgullece de tener su propia tradición, su propio patrimonio, en este caso un patrimonio inmaterial que nosotros lo recuperamos y ahí lo tenemos vigente. Y así se irá transmitiendo de generación en generación. Qué buena, qué bonita. Soy de esta tierra, pueblo bello y hermoso, con sus colores de flores, paisajes maravillosos. Ya hemos contado la historia, nuestra herencia ancestral, para todos los amigos quienes podrán escuchar. A Tía Maggi tiene una misión de enseñar todas estas cosas para que se mantenga la cultura y se mantenga todo lo que pasa acá en esta comunidad. Enseñar las lenguas, culturas, tradiciones, bailes, festividades, todo, para que no muera. Siempre he querido cantar con la Tía Maggi, sería un sueño. Sería para mí algo muy importante y nunca lo hemos podido hacer. Hemos intentado, conversado, a ver si se puede hacer y nunca se ha dado la oportunidad. Tengo muchos amigos y nos gusta tocar instrumentos, cantar. Nos juntamos a veces en el patio a hablar, a veces puras tonteras, pero la pasamos súper bien. ¿En Star Wars suenan las cositas? ¿Y tal en el espacio? Sí, igual que hay un meteorito. Nos estábamos preguntando si es que hay sonido en el universo y varios pensamos que sí, como a veces muestran en las películas de acción o por ejemplo en Star Wars o en películas así. Muestran a veces cuando los planetas explotan o las naves, los cometas y que sí hacen sonido. A propósito de que estaban escuchando música, ¿ustedes creen que hay sonido en el espacio? De repente se ven pasar meteoritos, estrellas fugaces, no sé, uno igual se imagina de repente los sonidos así como en películas de hombres de negro, en Star Wars también de repente llegan señales del espacio hacia la Tierra o que uno que se detecta con máquinas y cosas así. Entonces, por a mí, bueno, yo te hablo de mi ignorancia, no sé mucho de eso, de astronomía yo no sé mucho, pero yo creo que sí, yo creo que sí pueden producirse sonidos desde el espacio. En Star Wars suenan las cositas. En Star Wars suenan las espadas, el nace. Claro, ese sonido, ¿viste? Ese sonido, ¿qué tal en el espacio? Sí, cuando hay que ver un meteorito así. También. ¿Puede ser? Explosiones. ¿Lado oscuro o lado luminoso? Yo soy el lado oscuro. Este es lado luminoso. Me gustaría conocer la visión más científica, también para conocer lo que es el cielo y todo eso, para tener una visión más amplia. No, 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 no. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas del norte grande del país. San Pedro de Atacama nos espera con una temperatura máxima de 30 grados, así que cuidarse de la radiación, protegiéndose de la piel con bloqueador e hidratándose con abundante líquido. Entre las actividades que destacamos para hoy, el astrónomo del Observatorio ALMA, José Gallardo, dará una charla sobre el universo frío y la labor que desarrolla este importante observatorio. Esta charla se realizará en el Centro Comunitario Yactamá de Ilicán a las 19 horas, si es de acceso gratuito. Además, les informamos que pueden visitar el Observatorio ALMA inscribiéndose a través de su programa de visitas públicas en su sitio web www.alma.cl ¿Y qué es lo que observa el Observatorio ALMA actualmente? Estamos muy interesados en formación de estrellas. Las estrellas son como nosotros, nacen, evolucionan y mueren. La etapa inicial de las estrellas es muy compleja porque emite un tipo de luz muy tenue, justamente que nosotros esta antena la pueden ver. Estamos muy interesados en cómo se forman los planetas, porque durante la formación inicial de las estrellas, los planetas se forman, entonces eso viene de nuevo para nosotros, cómo nuestro sistema solar se forma. También muy interesados en conocer el universo muy, muy temprano, entonces como que queremos ir muy cerca al Big Bang, cómo evolucionaron las galaxias desde ahí hasta ahora. Y hay un tema muy interesante que nos interesa mucho y abre una puerta, pero va... Me gustaría conocer y saber, entender lo que es un radiotelescopio, porque no sé lo que es, y poder entender también esto de la visión que tiene ALMA del cielo. ¿Cuál es tu nombre? Marianne. Marianne. Te regalo inmediatamente un sticker. Gracias. ¿Te interesa la astronomía? Sí. ¿Y por qué viniste? Bueno, vivo aquí y me enteré que iba a ver una charla, entonces quise venir. ¿Eres de San Pedro? Sí, vivo acá. Yo trabajo en el Observatorio ALMA. ¿Tú sabes dónde está el observatorio? O sea, sé que está acá en San Pedro, por ahí se ve, pero... Como en la montaña. Sí, pero más de San Pedro. Es súper interesante visitarlo. Hoy siempre he querido ir al observatorio ALMA. ¿En serio? Mira, nosotros tenemos un programa de visitantes, y claro, como estás acá, como vives, como eres de la zona, sería súper interesante igual que nos visites. Déjame ver la posibilidad de que posiblemente puedes acompañarme en una visita al observatorio, y ahí te explico más cosas. Ya, bacán. ¿Te parece? Súper. Súper, bacán. Yo feliz. La parte oscura te hace sombra. Entonces, puedes justamente lo que estés viendo, los cráteres, verlo de mejor forma. Nunca es bueno mirar la luna en luna llena. ¿Y cómo empezaste con el gusto a la astronomía en Chile? Fue un poco por descarte, diría yo. Como que me gustaban mucho las matemáticas, y no tenía quizá en el entonces muchas aptitudes o mucho conocimiento de otras áreas, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la arquitectura. Lo que no me gusta nada es la ingeniería. Entonces, yo como que desde chico igual me interesaba las ciencias naturales. Entonces, como que por ahí llegué a la física, a la matemática, la astronomía se me presenta y me empiezo a interesar por ella. ¿Te gusta algo también de la astronomía, de la física, de la matemática? Me gusta mucho la ciencia en general de la escuela, la física, biología y química. Y me va súper bien, pero así del cielo, me gustan las colores y que es muy amplio también, pero no sé mucho. Ya, bueno, pero está en primero medio, así que da poco a poco para ir aprendiendo más. Entonces, vamos camino al observatorio. El observatorio está, no sé si te das cuenta de esa manchita blanca que se ve ahí en las faldas de este... Y, bueno, como sabes, pues venimos saliendo de San Pedro, un poco más allá hasta Toconao, donde tú estudias. Y la idea es, bueno, que conozcamos el observatorio, conozca un poco cómo se hacen las observaciones, qué es lo que hacemos nosotros. La altura es una complicación porque, bueno, en el observatorio existen... Donde vamos a ir, vamos a ir a los 3.000 metros de altura. Los 3.000 metros de altura es donde están todos los laboratorios y las antenas propiamente tal. El instrumento astronómico está a 30 kilómetros desde donde vamos a llegar, en un gran valle, el valle de Chagnantor. ¿Se que pone una foto? Sí, pues. Un poquito más cerca, quizás, ¿no? Sí. Seguemos los dos. ¿Está por aquí? ¿Está la selfie? Sí. ¿Te sacó una yo a ti? Sí. Un, dos, tres. Bacán. Bueno, sigamos conociendo para allá. Estamos donde se hacen todas las pruebas de las antenas antes de ir a los 5.000 metros, ¿vale? Aquí es donde se prueban, se ensamblaron en su momento. Por ejemplo, aquí tenemos una antena. Y claro, debe estar haciendo alguna prueba, mantención, puesta en una de estas alfombras. ¿Te das cuenta que aquí tenemos como una alfombra en donde las antenas van puestas? Bueno, Mariana, entonces esta es una de las 66 antenas que componen este radio observatorio. ¿Cómo radio observatorio que capta el sonido? No, no captamos el sonido. No captamos el sonido porque el sonido necesita un medio para poder viajar, ¿vale? Entonces, nosotros nos estamos escuchando, ¿vale? Como en las películas como en Star Wars que demuestran que todo el espacio tiene sonido. Los meteoritos... O la guerra, la guerra, la guerra de los sables. Claro, mira, qué buena pregunta. Lo hace netamente como una cosa de ficción, para que la cosa sea más espectacular y te cachai. En la naturaleza existen fenómenos como el sonido y fenómenos como la luz, ¿vale? Son completamente diferentes y como te comentaba antes, el sonido necesita un medio para poder viajar. Una de las luces que nosotros no podemos ver, le pusimos ondas de radio, ¿vale? Entonces, justamente, radio, la radio del auto, y esto que estamos conversando, que el sonido, pero ¿cómo? Entonces, uno, justamente, te puedes confundir con esto. Además, una antena relacionada como con los celulares. Todo, lo cierto, todo como que te habla del sonido. No, no, no es, ¿vale? Nosotros estamos observando un tipo de luz que nos trae información muy relevante de procesos fríos que ocurren en el universo, pero que, lamentablemente, esa luz que nosotros captamos se llama onda de radio, ¿vale? Es completamente, como te dije, completamente diferente el fenómeno de luz con el fenómeno de sonido. Así que nosotros en estas, aunque se llame radio observatorio, aunque se llame antenas, nosotros estamos observando luz. Ahora vamos a conocer el edificio técnico, donde vamos a conocer algunas oficinas, laboratorios, y también donde realizamos las observaciones astronómicas. Esto es una parte esencial de nuestro observatorio. Aquí es donde la luz que captura la antena es recolectada, ¿vale? La luz llega desde la antena que está acá más arriba, y nosotros podemos, a través de un espejo, la podemos direccionar donde nosotros queramos. Aquí adentro de esto hay otros receptores, hay 10 receptoras que nosotros le llamamos bandas, de la 1 a la 10, ¿vale? Y esto está sellado, está a muy baja temperatura, ¿eh? De hecho, no sé si, mira, si alcanzas a tocar un poquito, te das cuenta que se siente súper frío, y mira qué pesado es, 662 kilos. Súper, 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 súper pesado. Hola, Daniel, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hoy esos computadores son como de las películas. Sí, es como un baletín, pero un computador. Bueno, este es el fronet, el receptor, y estoy probando porque se nos apaga, no quiere observar. Entonces estoy, estamos definiendo por qué, y todos esos cables que están ahí, de alguna manera, en algún minuto pierden comunicación. Así que estamos diagnosticando y viendo qué es lo que le está pasando. Cuando movemos este aparato, simulamos que está en la antena, y la antena se está moviendo, al mismo tiempo que está observando ciertos diferentes fenómenos. Los receptores tienen que responder de una manera precisa, ¿no es cierto?, como especifica al fabricante. Es como cuando uno afina un instrumento, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Sí, tienes razón, tienes un buen punto. Sí, se puede decir que eso es, más o menos, simula una afinación de instrumento. Exactamente. Por la luz que nosotros tenemos capturada, después nosotros esa luz la almacenamos y la llevamos a un computador, ¿vale? Esa información en los computadores, nos ponemos a tratar de obtener alguna imagen. No, 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 no. No, 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 no Pero el sonido solo existe en la tierra y gracias a eso podemos tener música. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto, si acaso esto es un motivo presa también voy sargento. Voy a poder cantar con la tía Maggi, preparamos unas canciones, vamos a hacer algo bien bonito y yo voy a poder acompañarla con canciones propias de ella. La señorita Margarita Chocobar. ¡Aplausos! 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 No hay más cosas pero de otro punto de vista, de una manera más científica. No podemos pensar que estamos solos en el universo, somos parte de un planeta, de un sistema solar, de una galaxia y tenemos que vivir en equilibrio al igual que las culturas ancestrales que han estado en conexión con el cielo y la tierra. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!